El amigo, si señoras y señores, en el número 3, este todo lo causó revuelo en toda Unión Americana en la gira pasada de Rancho los Destructores, dijeron la empresa Caminos de Guanajuato, no importa lo que cueste, lo queremos ver en Guanajuato, si acaba de tumbar a este jinete, carecemos un poco de jinete ahorita en Guanajuato, estos chavales son los que andan sacando la casta ahorita, cabe mencionar que hace 15 días al menos lo derribó en Copándaro de Galeana en el carnaval, si, al amigo del más arriba, ese es el que hablamos y este jinete guanajuatense que anda despontando duro, él es Gallito Descobado, si señor, échale el aplauso, te le tienes que quedar pinche gallo, bueno, suerte Rafa, si no le queda le va a echar todas las ganas, Carlillos Guerrero, vas a ver, este muchacho se la va a jugar en serio le tiene que quedar porque aposté de tomar mil litros con mezcal, con memo, si le queda se lo toma él, si lo tumba, entre Rafa y yo ándale, ya lo escuchaste Gallito, siguiente toro ya lo dijo la banda, saludos Pantera Juárez, ahí te va la siguiente para ti todos tus amigos, saludos al príncipe Checo Martínez, ándale Checo Martínez, saludos a toda su familia, que cumplan a hacer ustedes con esos brazos a la gente de San Pegasio, compañero de República, como Cuba compañeros, siempre se me escribió el corazón, nos da un besito a la mamá, te van a cuento pero usted va en los tijitos, tranquilitos y de todos, compañeros, vámonos, pues caballeros, estos dos ya se vieron las caras, con pántalo de Galeana lo vivió, cayó el gallito de Escobedo, este es el todo estelar de la tarde, este es el todo sensación de los ranchos, nuestros coches del mismo campo, se llama el amigo de Paz Arriba, yo no he visto que le quede nadie, en persona nunca, vamos a ver, atención y echen de cámara, estos muchachos son los estrucones, se llama el amigo de Paz Arriba, ancho los estrucones, ya vengo a un campo, atención muchachos y echenme las luces, echen las luces que se están partiendo de noche, venga, 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 venga. Un coro de primer nivel, orgullosamente rancha a los destructores, un fíjate que representó a Guanajuato, buscando al rey de la cajita de Escobedo. Vamos Gallo, vamos, está listo Gallito de Escobedo, mucha suerte. Ya tiene mucho rato el coro de cajón Gallito, vámonos. ¡Suerte Gallo! ¡Tú cuantas Gallo! ¡Venga! Es el amigo de más arriba, atención, plato a los normales. El gallito ya agarró un puño de tierra para que amarre el basizo. ¡Venga muchachos! ¡Vamos, vamos, vamos! En el cajón de rancho los destructores ya están. Gallito, ven. ¡Atención, muchachos! Este es el famoso gallito de Escobedo. ¡Búscale, grillo, búscale, vamos! ¡Vamos, ya la ves! Y el tiene mucho rato el chonecito y el tiene mucho rato el chón listo. ¡Viene, viene, viene! ¡Atención, atención! Son los destructores del mismo campo. Ese es el amigo de más arriba, lo quería ver. Aquí está el coro de cuatro. ¡Ven a Gallo, ven a Gallo! Y antes, sin Dios a veces. Ahí le está buscando cómo hacerle. Ahí le está metiendo la mano a prender. ¡Y se muerta! ¡Véalo! ¡Atención! ¡Está saliendo! Aquí empieza esta batalla. El Gallo ya se vio un poquito para allá. ¡Le sacó la derecha! ¡Y borrazo! ¡Borrazo, borrazo! Ni modo, el Gallo se veía nervioso, no se veía seguro. Cabe más que en Copándalo de Galeana. Cabe mencionar que le aguantó más aquella tarde. Apenas empezaba a soltar el jugo este toro. Cuando la escuela derecha bota y queda en la jiva. Y después de allí, no supo más de él. ¡Ni modo! Así las cosas. Gallito de Escobedo cae de nuevo del amigo de más arriba. Y vamos a continuar. Váyase preparando el otro jinete. Lo digo desde ahorita. ¡Cáll! ¡No! La escuela díosa docena. ¡No! Ya que usted le da.